Hola a todos, bienvenidos al Espacio Azul, espacio radial dedicado a mostrar el trabajo de miles de jóvenes que buscan transformar su entorno, conducido por Brigadas Azules, cambiando realidades junto a ti. Hoy les hablo Luis Miguel Vázquez, soy estudiante de Sociología y quiero hablar con ustedes sobre lo que me apasiona, cambiar realidades a través de mi profesión. Tal parece que obtener un título es a veces lo único agradable por lo que vamos a la universidad. Nos perdemos de los pequeños momentos que nos enseñan a apasionarnos por lo que hemos elegido. La Sociología nos permite sensibilizarnos y desarrollar estrategias para generar cambio en nuestra sociedad. Es por ello que la universidad va más allá de un título, es aprender de lo que te apasiona y no perderte de cada uno de los detalles que hay en el camino. La apatía camina de la mano con cada uno de los jóvenes que transitan en nuestra sociedad, o al menos la mayoría de ellos. Por ello, en la Sociología somos intencionales y si no sabemos qué hacer, hacemos algo mientras lo sabemos. Nos gusta observar lo que no hemos visto. Mirar a quienes necesitan y si nunca llegamos desde un punto A hasta un punto B o si nunca llegamos a conseguir algún objetivo, no importa. El trayecto habrá sido lo suficientemente bueno como para decir que ha valido la pena. Bueno muchachos, eso ha sido todo por hoy. Si quieres contribuir a seguir cambiando realidades desde tus conocimientos y tu carrera, síguenos por nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram como arroba Brigadas Azules y arroba Piso Humano Derecho. O visita nuestra página web www.brigadasazules.com y entérate de todas nuestras iniciativas y actividades. Esperamos por ti. Un abrazo azul. Guión Alejandro González y Luis Miguel Vázquez. Música Brújula de Gaélica. En los controles, Alejandro Torres y Melania Ponte. Y en la voz, Luis Miguel Vázquez. Música